¡Uy, uy, uy! ¡Llegó! ¡Lo que me gusta! ¡Chacata, chacata! ¡Para ti, para ti! ¡Con amor, con amor! ¡Chacata, chacata! ¡Para mí, para ti! ¡Ay, mi chinita del Perú! ¡Vamos, Liza Lomé! ¡Dale nomás! ¡Dale nomás! Zapatito nuevo te he comprado para que bailes solo conmigo Zapatito nuevo te he comprado para que bailes solo conmigo Toda la noche y hasta mañana bailarás solamente conmigo Toda la noche y hasta mañana bailarás solamente conmigo Baila, 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 goza, goza, goza Ahora sí, eso sí Una vueltecita, otra vueltecita ¡Dale con gusto! ¡William Salomé, la esposa! ¡Andrea y Fuente! ¡Ahí está tu enredida! ¡Catalonia! ¡Upa! Baila, la esposa! ¡Vaya, mi , señora, es una buena trama, regalaba ¡Ay! ¡ date la familia conmigo conmigo conmigo! ¡Ay! Wake up manags yaya webo challenging Wake up! Wake up manags yaya webo Wake up man rés州 Wake up manags이 Goza la vida, vive la vida, goza la vida, Alejandra Gutiérrez, mi esposa, Noemí García, su enredida, Ruth Gutiérrez. ¡Vamos, vamos, chidita, esa vueltecita! ¡Así, así! Mariposa, la maldiciosa, ¿quién te ha dicho que se causa nada? La mariposa, la maldiciosa, ¿quién te ha dicho que se causa nada? No se ha causado, menos velada, mírame que yo soy solo de vida. No se ha causado, menos velada, mírame que yo soy solo de vida. Es el zapateo, Alejandro Gutiérrez, mi esposa, Nicole Pereira, su enredida, Alejandro. ¡Mira cómo baila así! ¡Somos R. Estudios Internacional! ¡Buena, Rubén Ramos! ¡Ahora sí, maestro, ahora sí! ¡Chinita del Perú, para ti!